Comienzan las vacaciones de invierno y el municipio ha realizado un esfuerzo conjunto para brindarles a los más chicos actividades para todos los gustos. Los profesores Nahuela Portilla y Magdalena Fontana de Deportes y Recreación, Marina Agolé de Cultura y Mariana Correa de Acción Social nos detallan el cronograma de actividades pensadas para todos los vecinos de Maipú, Santo Domingo y Las Armas para las próximas dos semanas. Bueno, estamos aquí con el área de Acción Social y también con el área de Deportes juntos para presentar lo que van a ser vacaciones de invierno para nuestros niños. Van a ser vacaciones de invierno no solo para niños, sino también invitamos a las familias, a la gente, a la población en general. Y lo vamos a esperar de lunes a viernes, las dos semanas, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 horas, profesores de Educación Física y estudiantes de Educación Física a cargo de la Secretaría de Deportes vamos a realizar actividades recreativas. Esto está realizado para chicos de 6 años a 13 años y son actividades totalmente gratuitas. Así que estamos invitando a toda la población de Maipú, ya hicimos una invitación a Las Armas y a Santo Domingo para que esos chicos que se quieran también anotar van a poder asistir, aunque sea entre una y dos veces por semana. En la primera semana vamos a tener de lunes, martes y miércoles de 14.30 horas a 16.30 horas actividades en conjunto con la Secretaría de Cultura y en conjunto con la Subsecretaría de Acción Social actividades recreativas en la Plaza San Martín. Armaremos unas carpas en la plaza donde los chicos podrán encontrar arte, desde pintura, escultura, música, va a estar el bibliomóvil, es decir, todo lo que tenemos en cuanto a recursos de talleres y de biblioteca va a estar en la plaza, los primeros días en la Plaza San Martín, este lunes, martes y miércoles de la primera semana. El día viernes de la primera semana vamos a estar viajando a Las Armas para también realizar actividades recreativas, siempre en nuestro caso con profes de Educación Física a cargo y estudiantes de Educación Física. El día sábado de la primera semana vamos a ir a Santo Domingo también a visitar a los niños de esa localidad y luego en la segunda semana estaremos recorriendo los distintos barrios de nuestra ciudad. El lunes comenzamos por el barrio Unión de la segunda semana, el día martes vamos a estar en el barrio Belgrano, el día miércoles vamos a estar en el barrio Ablarado, el día jueves vamos a estar en el barrio de Villa Italia y terminando finalizando el viernes en el barrio de Villa Vanelli. Nosotros desde el área de Acción Social, como años anteriores, vamos a brindar una merienda para los niños que se hagan presentes, organizados conjuntamente con la comisión de cada barrio. Se suma este año, es lo novedoso, la mesa local de niñez y adolescencia, que si bien no solo brinda, vamos a presentar un corto, no solo para los niños, sino también para la familia en general. Así es, en la plaza, en familia, de dos y media de la tarde a cuatro y media de la tarde. Esperemos que el sol nos acompañe en estas vacaciones de invierno. Bueno, avisamos, si llueve, lo que es adentro, afuera de la plaza, se suspende, pero queda la merienda en los barrios para la segunda semana. Así que, bueno, esperamos a todos que les guste nuestra propuesta, que guste la propuesta que tiene para estas vacaciones de invierno el municipio, y bueno, que puedan pasar unas vacaciones distintas y divertirse.